Pues en las últimas horas, uniformados de la Policía de Norte de Santander y del Ejército Nacional lograron la captura de Alias Piraña, responsable de acciones terroristas contra miembros de la Fuerza Pública. Pero para ampliar esta información establecemos contacto con nuestra compañera Diana López. Diana, buenas tardes. ¿Dónde se efectuó la captura y cómo fue el operativo? Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes a todos los televidentes que se conectan a esta hora con Oriente Noticias. Así es que de acuerdo a la información entregada por las autoridades uniformados de la Estación de Policía del municipio de La Bateca, en conjunto con el Ejército Nacional, se trasladaron hasta el barrio La Esmeralda para lograr la captura del cabecilla Delgado Erdésimo, alias Piraña, integrante de este grupo y cabecilla. Pero para conocer un poco más de toda esta información, los invito a que veamos el siguiente informe. Catalogado como el cabecilla Delgado Erdésimo, Ejército Nacional, en conjunto con uniformados de la Policía de Norte de Santander, lograron capturar a alias Piraña, responsable del asesinato de cinco soldados durante los años 2019 y 2021. Venía conociendo las intenciones Delgado Erdésimo en el sur del departamento, veníamos detectando comisiones de ese grupo en nuestra jurisdicción. Y es así como en una operación conjunta, Ejército, Policía, Fiscalía y Fuerza Aérea, damos captura al comandante alias Piraña. De acuerdo a las autoridades, el capturado laboraba como explosivista de la compañía Ciro Trujillo al mando de alias Freddy y también se desempeñaba como coordinador de milicias de esta estructura en la vereda Puente Tabla del municipio Tamiarauca. Desarrollamos operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales para neutralizar las intenciones terroristas de estas estructuras que intentan atacar al Estado, a la población civil y a la fuerza pública. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad solicitante, donde mediante audiencias, un juez de control de garantías le dictaminó medidas de aseguramiento en centro carcelario. Asimismo, el Ejército Nacional informó que continúan realizando operaciones ante la presencia de esta estructura en esta zona del departamento. Por ahora, esa es toda la información. Continúen ustedes en estudio. Diana López, para Oriente Noticias, estamos informando.